Se pueden hacer las dos cosas. Eso ya va a depender del criterio de cada uno. En spot significa entrada al momento. Eso es lo que está el precio ahora. Está el precio a venta. Ese precio de venta, esa entrada spot ahora, se deja con un nivel de stop y la pendiente de compra se deja al precio de compra que hay en la zona. Que el único que hay es este, 30.88. Exacto. Entonces, esta venta se deja con un nivel de stop que puede ser al mismo precio de la pendiente de compra o un poquito más abajo. Y el precio de salida que estamos buscando de esta orden es aquí abajo, en el 30.26 y 30.10. Esto no se programa, lo que sí se programa es la pendiente de compra, por si algún motivo el dato sale demasiado malo para Canadá, esto va a subir. La pendiente de compra y el nivel de stop. De manera que no hay tiempo de salir rápido del mercado, por eso se recomienda programar. Quien quiera manejarse con órdenes pendientes en ambos lados, deja pendiente de compra acá y pendiente de venta, podríamos decir... Sí, se pierde un poquito de nivel, se pierde un poquito de movimiento, pero tampoco es problema. Igual ya no hay mucho tiempo, ya estamos a 3 minutos. Exacto. La pendiente de venta igual sería a ese precio exacto que acaba de llegar el mercado. 30.64. No, el objetivo es de que si se da vuelta el precio, nos saque directamente del mercado lo más rápido posible de la venta y nos pase a compra. El problema que tenemos es que esa compra entra muy rápido en el mercado de venta, en el 31.15. Entra muy rápido en el mercado de venta. Es por eso que, así es, la compra no convenía por el movimiento y el recorrido de precio que hace la compra. La compra haría apenas esto. La venta tiene un poco más, exacto, la venta tiene un poco más de recorrido, hace todo esto. Sí, sí, no importa, no importa si se da vuelta el precio, lo importante es salirnos rápidamente de la venta y vamos a entrar venta, pero más arriba. Vamos a entrar venta, pero más arriba. Si no hay nada de movimiento, exacto, si no hay nada de movimiento, nos quedamos ahí. El target acá, de las ventas, aquí abajo. De la compra hay que salirse rápido. De la compra el target está apenas acá, 31.15. Está apenas ahí arriba. En euro dólar, sí. De todas maneras, euro dólar en este minuto no está todavía a 100% para comprarse, pero sí está a precio comprador. Hay que tener cuidado porque Europa entró con fuerza bastante vendedora. Así que, precaución con comprarse hoy viernes en euro dólar. No está muy confiable el nivel de compra de acá. Así que, en euro dólar diría que no entrar por ahora. Vamos a esperar los primeros 15 minutos. Sí, si bien está a precio comprador, no está muy confiable. No está muy confiable. Ahí no. No, se puede quedar estancado el precio ahí. A eso me refiero. Bueno, dólar y yen llegó definitivamente al nivel de 108, hizo una corrección del 50%. De ahora, bueno, todavía no consideramos oportuno entrar en dólar y yen. De esta corrección del 50% que se está produciendo ahora, acá sí se puede dar la oportunidad. De manera que pueden pasar dos cosas. Si esa corrección es lo suficientemente fuerte, va a hacer que el mercado comprador ataque y levante la cotización al 109. Caso contrario, va a caer del 50% nuevamente al mínimo y después al mínimo. Estamos hablando del 107. Y del 107, el próximo nivel lleva al 105. Así es. Así que, hasta que no se decide qué hacer con esa corrección, que fue evidentemente del 50% que se produce, claro, no, esto. De esta caída, esto es el 50%, es la mitad. Entonces, hasta que de acá no salga, sea posicionándose por arriba del 50 o bien por debajo, no se podría tomar una decisión. Está muy peligroso meterse acá. Por ser viernes. Por ser viernes, así es. Bien, ya estamos saliendo entonces de la venta. Sí, estamos saliendo de la venta. 30 a 10 sería el target. El target, ya estamos. Así es. Excelente entrada de todas maneras. Muy prolijo el movimiento. Ya estaremos saliendo.